Bueno amigos, llegó la cenaida, dice así Mañanita la cenaida, sale temprano del Tugorio Mañanita la cenaida, sale temprano del Tugorio Colina su tabaco y se va a vender su tomadura Colina su tabaco y se va a vender su tomadura Zenaida, caminadora, Zenaida, la chancletera Zenaida, fruto maduro, Zenaida, la callequera Ey, ey, negrita del Manclar, hormiga de ciudad Colina su tabaco y sabio a confiar, de pura de mis callas Colina su tabaco y sabio a confiar, de pura de mis callas Zenaida, caminadora, Zenaida, la chancletera Zenaida, fruto maduro, Zenaida, la callequera Y esta es la sabrosa cumbia de Colombia Con la pasión vallenata Y los primeritos claros Saludos muchachos Ponle sabor, ponle sabor Para mis amigos de Radio 83 Para Marioso Ed Y Sino Ed Y Jepo Para todas las coyotas Sabrosura, Rishi Coñanita, la cena y la salen temprano del Tugorio Coñanita, la cena y la salen temprano del Tugorio Molina su tabaco y se va a vender, no toma duro Molina su tabaco y se va a vender, no toma duro Coñanita, caminador, Coñanita, la chanquera Coñanita, roja o maduro, Coñanita, la callequera Negrita del manclán, hormiga de Ciudad Frota y sabe a copia, copia con la peristalla Frota y sabe a copia, copia con la peristalla Coñanita, caminador, Coñanita, la chanquera Coñanita, roja o maduro, Coñanita, la callequera Los primeritos de Colombia De la pasión vayanata De lejano Sabrosura Vaya que sabor Eso es lo que le gusta la valla Y la verdadera copia Los brazos ¡Jesús! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Jesús! ¡Marques Esparza! ¡Hermano! ¡Jesús! 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 Cenayda Caminador Cenayda La chanquera Cenayda Loco más duro, Xenaida, la callejera Xenaida, baila mi historia Xenaida, la chancletera Xenaida, loco más duro Xenaida, la callejera